Gracias. Bueno, ¿cómo estamos? Hombre, se ha puesto el día estupendo para disfrutar de esta gala. No creíamos que iba a estar tan bueno. Está para quitarse la chaqueta y todo. Bueno, pues nosotros encantadísimas de estar aquí compartiendo esta tarde tan buena, esta mañana tan buena con Sevillanísima, con la COPE, que nosotros nos dan siempre este cariño y siempre están pendientes. Y invitándonos a estas galas. Así que muchísimas gracias y ole, ole, ole. Guapa tú. Qué buen megáfono tienes, hija. Ole. Te vamos a contar lo que tú quieras. Vamos a contar mi algo. Pero antes te tengo yo que decir una cosa. A ver, espera tú. Que a lo mejor no lo sabes. Peligro, peligro. Ya te digo yo, peligro. No te lo vas a esperar. Si tienes que decir una cosa, peligro. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer, tía? No. ¿Cómo? No, que digo, lo mismo te la vas a hacer, tía. ¿Cómo? ¿Qué se está enterando ahora? Este es el marido de esta. Todavía no es lo que te quería decir, que se van a casar. ¡Home, por fin! ¡Un viva para los novios! ¡Un viva! ¡Se van a casar! Es que los pobres se iban a casar cuando estalló todo lo del COVID. No, ese no era yo. No, ese no era yo. Ah, sí, sí, es verdad. No, tú, eras tú. Eras tú. Se iban a casar y al final... ¿Y cuándo se van a casar? ¿Cómo? ¿Que cuándo se van a casar? Bueno, que lo digan ustedes, ¿no? Dilo, dilo. El 2 de julio, Mariani. El 2 de julio. Mi alma no había otro día va a casarse que el 2 de julio. Estáis todos invitados. Estáis todos invitados, ¿vale? Os dejo que vayáis con el sobre lleno, ¿vale? Bueno, que nos vais a hacernos una pinceladina. Venga, a ver. Una cosita sencilla. Amor, deja que te cuente lo que la Virgen me quiere. Lo que la Virgen me quiere. Amor, deja que te cuente lo que la Virgen me quiere. Amor, deja que te cuente lo que la Virgen me quiere. Ella es la dueña de tu persona, siempre te guía, no te abandona ni de tu alma. Ella es la Blanca Palama, ya me gustaría a mí pero lo mío no es relente, ya me gustaría a mí sentir eso que tú sientes cuando suena el tamborín. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Carmona, gracias. Gracias al Ayuntamiento de Carmona y a Sevillanísima. Muchísimas gracias. Gracias. Somos del Sur. Nos vemos el 2 de julio en la boda.